¡Rev! ¡Hemos descubierto que hay una tercera isla! ¡Y planean destruirnos a todos! ¿Una tercera isla? Bueno amigos, ¿cómo están? Aquí les habla la VTuber con Nepe, en momento de la postproducción. Bueno, les comento, a YouTube prácticamente no le gusta este tipo de conversa o opiniones. Así que voy a tratar de censurar el nombre de la persona que está involucrada en este tipo de acciones. Y necesito que ustedes, personas muy inteligentes que saben muy bien de esto, sepan a la persona que estoy hablando. Trataré de evitarlo mucho para no tener problemas con YouTube, porque hace poco tuve un pequeño problema que está en proceso de solucionarse con YouTube. Esperemos que nos vaya bien. Así que no quiero tener más problemas con esta plataforma un poco pesada. Así que, eso. ¡Continuemos con el extracto! Es un tema muy viejo como yo. Me tengo que hablar de este tema que ya pasó sus meses. Pero no, no pude hablarlo porque estaba de vacaciones. Y tenía que también saber un poquito más de información. Bueno, yo creo que aquí todos saben lo que pasó con la lista de... Bueno, así como... Yo creo que ya no debería explicar esto, porque todos los que van a ver este video ya lo saben. En este extracto, me gustaría un poco hablar sobre esto, lo que pasó con... ¿Qué opino yo de todo esto que ha pasado con estas personas que están involucradas en la lista? Y una reflexión que aprendí de esto, con lo que ha pasado. Y sienten admiración por esa persona, por ese cantante en mundo de música, por ese artista de dibujo, por ese excelente actor o empresario para algunos. Nosotros sentimos admiración. Este hombre es volvacán. Es mi gigachat en su trabajo. Me encantan las cosas que él hace. Y sentimos como una admiración por este tipo de cosas. Pero yo me he dado cuenta. O bueno, y esto lo digo yo por una cuestión más ingenua. Y yo lo tengo hace mucho tiempo. Y yo sentí que estas personas eran modelos para seguir, ¿cachai? Actores, así. Oh, este actor terrible. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio. A mí me encuentro un actorazo. Un actor muy bacán que ha hecho películas muy buenas. Igual que Robert De Niro. Igual que, por ejemplo, la banda Red Chili Pepper, que es mi banda favorita, Green Day. Yo digo, puta, yo quiero ser igual que ellos y me dan ganas de crear. Y después te enteras de este tipo de noticias. Obviamente no quiero asimilar que estas personas que mencionan hace poco tengan algo que ver con la lista. Pero me refiero que a las personas que tú tanto te admiras y tanto te inspiras. Estén metidos de esto. Se siente raro. Yo, por ejemplo, cuando yo me enteré, varios actores muy buenos estaban metidos ahí. Me sentí como que en el comienzo como, puta, igual ya era como de esperarse que podían haber hecho ese tipo de cosas, haber ido a esta isla. Pero en un punto como que me sentí mal. Y esto es una cosa que se me quitó un poco la inocencia. Porque sentí que estas personas no se han llegado a tener la... Los popularizó tanto. Cuando tú, yo veo a la prensa. Oh, este actor es terrible. Bueno, uno de los mejores actores de la década. Pero lamentablemente esta persona está en una especie de estatus o un grupo de personas que controlan los medios y lo ponen a esa persona como el mejor de todos, ¿cachai? Y como que me da rabia porque de todas las personas que aparecen en la isla, a varios me gustan su trabajo, ¿cachai? Pero al mismo tiempo como que me molesta porque... Porque yo digo, puta, si yo hubiera conocido a otro tipo de artista o si yo, por ejemplo, hubiera conocido a otros actores que no sean ultramente famosos, es mejor inspirarme a ellos. Por ejemplo, algo que podría decir que a mí me encantan mucho las películas del director Satoshi Kon. Me encantan sus películas, me encanta Perfect Blue, Páprica, me encanta Paranoia Agent, un director increíble. Infravalorado, creo yo. Porque muy poca gente conoce a este director, pero poca gente se toma el tiempo de ver sus películas. Lamentablemente Satoshi Kon murió y muy poca gente se ha dado la posibilidad de homenajearlo o inspirarlo, ¿cachai? No lo mencionan tanto en el mundo del cine como este director. Otros directores que han hecho, weá, muy fun, unos directores que sí, sus películas son bacanes, no lo niego. Estas películas que este loco hizo son bacanúas, weá, son muy bacanes. Pero este tipo está metido en el negocio de la publicidad y además está vinculado en cosas que no están... Que si por ejemplo una persona como yo o como varios de ustedes se meten en una cuestión como la lista de... Están cagadísimos con su carrera, no trabajan nunca más en el mundo audiovisual. Por ejemplo, si al chirre aparece la lista, yo ni cagando puedo trabajar en el cine. Así como me cagaron la carrera. Y esto y muchos de estos actores no les ha pasado nada. Hay actores que ya han confirmado su participación y aún sigue trabajando haciendo películas. Y ahí te doy cuenta de cómo Hollywood a veces es tan manipulador, tan hipócrita la weá. Yo veo, trato de ver ahora las películas del Oscar, la mayoría son películas hipócritas. Han hecho películas sobre la pobreza, sobre la delincuencia. Y que te des cuenta que las personas que en Hollywood quieren dar un mensaje positivo. Sabiendo que detrás hacen asquerosidades como esta famosa isla con la... Todo esto que me da rabia, po, weón. Me da rabia porque te están mintiendo diciendo no hagan esto, cabro. Es malo. Pero después tú te enterás que estos weones hacen una... Da rabia, culiao, ¿cachai? Da rabia. Y sí, puede ser que hay chirri tan inocente pensando que todo el mundo es bueno detrás. Yo trato de ser positivo en cierta situación. Por ejemplo, trato de pensar que las películas en cierta manera dan un mensaje propositivo para la gente. Las películas, por ejemplo, que hablen mal de las drogas, de la delincuencia, de los poderes, de la gente. Me gusta pensar que las películas quieren dar un mensaje y que nosotros hagamos algo, cambio. Pero me molesta que la gente que haga eso en realidad no les interesa. No les interesa mejorar la vida. Detrás, en escondidas, hacen guas terriblemente turbias. Yo ya todos sabemos que los políticos son mentirosos. Y especialmente los gringos. Especialmente los gringos. Yo no le creo nada a los políticos últimamente. Yo, si ustedes me preguntan mi ideología política, yo soy apolítico. Ya no creo en nada. Ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en la ultraderecha, ni en la ultraizquierda. Yo, actualmente, considero que creer una ideología política simplemente está ahí estancando mentalmente. La hipocresía, mejor dicho. No sé si se pudo entender, pero me refiero a la hipocresía. La hipocresía política la detesto, weón. Por eso abandoné las ideologías políticas. Y últimamente estoy tomando una decisión sobre el cine. Porque a mí me encanta el cine. Me fascinan las películas. Yo este verano me vi un montón de películas, weón. Pero cuando me entero que existen situaciones así. Pasan, weón, así como esta famosa isla. Donde hay tatas de menores. Pensando que hay gente que a mí me encantan. Y que son como modelos de seguir enterándome de las cochinadas que hacen. Puta la weá, weón. Como que me decepciona. No abandonaré el cine. Me encanta el cine. Pero esto me ha dado que pensar. Y he empezado a tomar otro rubro. En vez de consumir tantas películas americanas. Prefiero consumir otro tipo de cine. Y lo bueno. Que en este verano. Pude ver muchas películas de varios países. Por ejemplo, vi películas de Alemania. Vi películas francesas, coreanas. Películas japonesas. Vi el cine. El verdadero cine indie de Estados Unidos. No el A24. Porque todos me dicen. Oh, chile. ¿Quieres ver películas antiproductoras? A ver películas A24. Me parece que A24 es igual que Disney. Que todas esas weas. Yo prefiero ver las películas mayas. De las grandes productoras. El verdadero cine indie. Películas que la gente no habla. Y son películas calladitas. Antes de continuar. Tenemos que parar por un segundo. Porque se viene. Momento publicitario. Bueno, bueno. Momento publicitario. Gente hermosa. Antes de continuar con este stream. Quiero agradecer a todos los miembros. Que nos ayudan. A poder hacer estos tipos de video. Y estos tipos de stream. De verdad. Muchas gracias por su apoyo económico. Y obviamente. Solo más basado de los basados. Ahora sí. Continuemos. Con este video. Y estoy empezando a hacer eso. ¿Cachai? Estoy empezando a consumir eso. Y inspirarme de eso. Porque va a haber un momento. Que yo quiero hacer una película. Yo llevo años trabajando en una película. Y cuando el momento. Me dé la oportunidad. De poder. Presentarles. Mi película. A ustedes. Me gustaría. Me gustaría. Decirles. Que mi mayor influencia. Han sido de personas. Que de verdad. Se la han ganado. ¿Cachai? Obviamente. Tampoco voy a ser un hipócrita. Culeado. No. Es que yo me inspiré. De puros directores. De Art. La Flan. De Francia. No. Hay también. Tipos. Que fueron. Ultramente. Funado. Que también me inspiré. Pero quiero. Ahora. Últimamente. Para hacer algo bueno. Y algo que me sienta. Algo que puedan disfrutar. Todos ustedes. Me gustaría poder. Basarme. A personas. Que de verdad. Hagan algo bien. Y que no tengan nada que ocultar. Así que eso. Eso es lo que opino. De la lista de Epstein. En lo que. Perdón. No. No hablé más. Ya. Esto de cuestiones conspirativas. Sino que hablé más. De una manera más creativa. Y más profesional. Así que eso. Asquerosa la weá. Si alguna vez. Se acercan a sus casas. A decirle hola. Los invito a Mila. No lo hagan. Porque después. Los van a re que funar. Y. Y bueno. Y si son. Puta. No ultramente. Famosos. Y millonarios. Cagaron. Prácticamente. Eso. Termina. El clip hasta acá. Mi mano. Cha. Haji Maruto.